Hola amigos de reality chisme sin más amigos chisme 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 porque después de lo que pasó entre la pelea de Fernando Lozada y Tali pues ya hay opiniones y ya salió alguien a hablar a favor de Tali tras todo lo ocurrido contra el ex short y la ex participante de los 50 y es que amigos la pelea de Tali Fernando Lozada se basó con respecto al famoso contrato que aparentemente le propuso Fernando no aparentemente él confirmó que si le propuso algo a Tali y Tali especificó que se refirió a que lo hicieran de manera formal por medio de un notario Fernando Lozada dice si te lo propuse así porque sé cómo tienes tu carácter y yo sabía que no ibas a ganar la casa de los famosos porque tienes su carácter de y bueno por ahí se comenta que se sobrepasó a la par que también Fernando Lozada aceptó que hizo un trato con Ana de los 50 donde pues ella le debía un millón de pesos que aparentemente no le ha pagado porque de Fernando salió que esta chica le debía el dinero a pesar de que ahora Ana salió a decir que no es verdad que no debe ni sus tarjetas pero pues sí es una táctica recurrente de Fernando acordar este tema del premio para que se lleve una parte él pero bueno la parte de esto amigos pues ya varias personas han se han enojado mucho con Fernando y han dicho que muchas cosas que sucedieron en los 50 no salieron debido a que así lo pidió Fernando por ejemplo potro insinó que hubo infidelidad por parte de él y otras chicas en ese reality show y que eso no lo sacaron a la luz se dijo en su momento que hubo un tema de Fernando Lozada con Michel Lando también se dijo que hubo un tema entre Fernando Lozada y Ana la ganadora actual de los 50 se comentó que hay hubo un tema que no salió al aire un tema de infidelidad dicen ala para amigos que también Brandon se enojó mucho con Fernando Lozada por un comentario que hizo en conjunto con la bebé chita y dijo prácticamente que hubo algunos rumores que se desmintieron que dijeron que se dijeron que no eran verdad pero que él sabía perfectamente que si pasaron con el tema de Fernando Lozada haciendo referencia obviamente al tema de infidelidad y ahora tenemos que Nicky se pronuncia al respecto y dice ojalá Tali hablara de lo que él hizo en los 50 amigos que lo que más ha sonado de Fernando Lozada es un tema de infidelidad y obviamente pues ahora Fernando Lozada no está arropado por el tema de la edición y pues ahora pues lo estamos conociendo como realmente es y se puso fuerte la pelea que tuvo con Tali y bueno hay muchos temas a tratar que seguramente irán saliendo dependiendo cómo vaya evolucionando la participación de Fernando Lozada pero por lo menos ahí está la muestra de que si pasó algo en los 50 y pronto saldrá la luz entonces amigos estaremos al pendiente del chismecito pero eso es lo más reciente con respecto al tema de Fernando Lozada y bueno amigos suscríbanse para más noticias